¡Suscríbete! Estuvo bien y por eso el profe tiene que estar un poco tranquilo y sea contento a casa, digo. ¿Has podido hablar con Mengocha? ¿Qué es lo que quiere de ti en la cancha? Mira esto, lo de hoy. Que trate de salir jugando, que a la hora de defenderse defienda bien porque este es un equipo que es muy vertical. Muy vertical y cuando atacamos tenemos que estar muy atentos en defensa porque vamos a dejar muchos espacios. Hoy por ahí pudimos controlar un poco el juego de Villanueva. Juegan muy bien a la pelota y hoy nos vamos contentos a casa por el funcionamiento que tuvo el equipo. Gracias, Ruger. Gracias a ustedes.